Soy Beralice Cuellar, trabajo en WWF en el Pantanal Boliviano. Es muy importante la conservación del Pantanal porque nos da vida a nosotros como seres humanos, a las aves, a los animales acuáticos, tanta diversidad que tenemos y que tenemos que conservar y preservar. El Pantanal Boliviano es una maravilla que todos tenemos que conservar. El Pantanal es vida para mí. El lema que yo tengo es conocer para conservar, entonces es muy importante que vamos, que visitemos el área protegida, que conozcamos. Yo soy Pantanal Boliviano.